Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel y están en su espacio Desayunando con Jesús. En esta mañana estamos en un lugar hermoso en la provincia de San Pedro de Macorís. Y para mí es una bendición, como cada mañana, llevarle esta palabra de aliento, esta palabra de fe, esta palabra también de confrontación espiritual. Y este día yo quiero compartir, enseñarte, ministrarte esto que a continuación te voy a revelar por el Espíritu. Cuando una persona te hiere, te hace sentir mal, cuando una persona viene contra ti con premeditación, con alevosía, cuando tú sabes que lo que te están haciendo, te lo están haciendo para hacerte daño, para destruirte. Pero tú sabes que lo que están haciendo contra ti es injusto. Tú no te lo mereces, no te lo has ganado, no has hecho nada para que venga contra ti eso que ha venido contra ti. En esos momentos es donde nosotros debemos experimentar muchas veces lo que la palabra del Señor nos está indicando y es el perdón. Escucha esto. Cuando una persona hace algo malo y tiene consecuencias, aunque se defienda, aunque lo niegue, en el fondo esa persona sabe que lo que ha recibido ha venido como consecuencia de su mal manejo, de su mala acción, de su pecado, muchas veces. Pero cuando tú entiendes que lo que ha venido contra ti es injusto, puede producir en ti una serie de sentimientos encontrados. Y tú puedes ver a aquellos que se han levantado contra ti como demonios, como hijos del diablo, como gente a quien tú quisieras orarle a Dios para que lo destruyera, para que lo sacara del camino. Y es ahí donde debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús con aquellos que lo injuriaban mintiendo? Aquellos que levantaron falso testimonio contra Jesús. Aquellos que fueron a la corte romana, que se presentaron delante de los sacerdotes y su testimonio era falso. Aquellas personas que mintieron sobre la persona de Cristo, Jesús lo perdonó. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, pudiéramos aquí ver lo que el poder del perdón genera en aquellos que lo practican. Escucha esto. Cuando tú dejas herir tu corazón, cuando tú no guardas tu corazón, recuerda que de toda cosa guardada hay que guardar el corazón, valga la redundancia, porque de él mana la vida. Entonces, hay personas en momentos determinados que han dejado dañar su corazón, han dejado minar su corazón porque me hirieron y yo no me lo merecía, porque han hablado mal de mí, porque se han levantado contra mí. Entonces, es ahí donde la ofensa tiene resultados en tu vida. Es ahí donde realmente te daña la ofensa. Escucha, puede estar todo el mundo hablando mal de ti. Si tú sabes que lo que tú hiciste, lo hiciste para el Señor o que tú no hiciste lo que se está diciendo que tú hiciste, obviamente, aunque todo el mundo diga lo que diga, tú tienes el respaldo de Dios. Tú tienes la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces, ¿qué sucede? Que al tú tener la bendición de Dios sobre tu vida, tú y el Señor son mayoría. Pero si la ofensa te hiere, si tú no has podido perdonar, entonces, ahora tienes problemas. Más problemas que aquel que habló contra ti. Porque el que habló contra ti va a tener efecto en ti en base a lo que tú le permitas, en base a lo que tú la palabra sería en base a lo que tú le dé el espacio en tu vida, el sentimiento que provocas en tu vida, lo que se ha dicho de ti. Por ejemplo, hablaron mal de mí, pero ahora yo estoy en amargura, ahora yo estoy con raíces, ahora yo estoy en odio, ahora yo estoy en rencor. ¿Quién es el afectado? Yo. Porque ahora el que está siendo afectado soy yo. Pero ¿qué acontece? Que cuando alguien habla mal de mí, pero yo lo que hago es amar, yo lo que hago es gozarme, porque la gente lo que está diciendo es mentira. Entonces, ¿qué sucede? El afectado será otro, pero yo quedo libre, yo estoy libre porque estoy viviendo con la identidad que da el Señor, estoy viviendo bajo la verdad de Dios. Por eso el mismo Jesús dijo, cuando hablen de ustedes mintiendo, gócense, alegrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, los creyentes tienen que aprender a gozarse cuando hablan de ellos mintiendo. Aquí hay que practicar el perdón. Diga conmigo, debo perdonar a los que me ofenden, debo perdonar a aquellos que se han levantado contra mí, debo perdonar a aquellos que han hablado mal de mí, porque eso a mí me libera, porque eso impide que yo caiga en el sentimentalismo destructivo donde el que es afectado soy yo. Yo no puedo permitir que una conversación negativa, que un comentario negativo me destruya, me desbarate, me arruine. ¿Por qué? Porque tú tienes identidad en Cristo. Entonces, toma esa identidad que tú tienes en Cristo y practícala conforme al depósito que Dios te ha dado, conforme a la identidad que Dios te ha dado. Tú eres lo que Dios dijo, no lo que el diablo se inventó. Lo que Satanás dijo, eso lo dijo el enemigo y la intención de él es dañina. Pero entonces, tú te afianzas en lo que Cristo dijo y por eso no permites que lo que el enemigo dijo a ti te afecte. Así que en esta mañana, en este poderoso desayunando con Jesús, bendigo tu vida y te recuerdo que te suscribas al canal, actives la campana de las notificaciones para que cada día pues puedas seguir recibiendo esta palabra de bendición. También, ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin antes orar. Bendición.